Bueno amigos, vamos a cumplir el reto que pusimos en Facebook Vamos a hacerle el corte que mi papá pide para que el corte deseas Ay, ahora le da miedo a mi cabrón No, pásenme la buracana, la basecita nomás Lo va a quitar tanto Vea, no Lo va a quitar Ah, dejas por acá Si, si Sabes, no tengo eso parejo La cuchilla esa va a ir Mírese en la cámara a ver qué tal se ve Seguimos con este lado Pero vamos, vamos bien Bien mando Cuidado a ver que vaya a plantar esa vaina Pa, pero arriba puedo bajarle por encima No, 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 no Yo quiero quedarme chubo No, se mueve que me agarro la Preu ¿Listo? Preu Eso es de una, revícese ahí de lado a lado a ver qué tal Ya, se quedaron con las ganas de que me pasaran a cero, ¿verdad? Y bueno, así es como ha quedado mi papá A ver, una vuelta Con su colita, él quería su cola, pues ahí tiene la cola La curva acá Chambonazo ahí Ahí vamos Primera víctima Y bueno amigos, no siendo más Suscríbanse a este canal Ahora la víctima soy yo Y a mí me va a peluquear Juliet Ella es la que me va a peluquear A mí me va a quitar toda esta pelera Porque ya estoy muy chollo Entonces Y si quieren más videos también con mi papá Déjenme saberlo en los comentarios Y dígame qué tal les pareció Qué tal quedó ese primer corte que he hecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!